En la danza infinita del tiempo y el espacio, se esconde un cuento susurrado, un viaje enigmático a las profundidades de la conciencia humana. Bienvenido a nuestro canal, donde los misterios se desvelan y lo oculto se hace visible. Cuando el calendario maya cerró su última página en diciembre de 2012, comenzó a desarrollarse un nuevo capítulo de nuestra saga existencial. Nos encontramos en el precipice del cambio, una era transformadora de la evolución humana, donde lo ordinario trasciende a lo extraordinario. ¿Lo sientes? El suave tirón de tu alma, una llamada a despertar y abrazar un propósito más elevado. Es una visión, una meta sagrada, no sólo un sueño, sino un destino escrito en las estrellas. Nuestro mundo, en su esplendor y caos, llama al cambio, a la curación, a la evolución del espíritu y del corazón. Y vosotros, los arquitectos elegidos de este nuevo amanecer, lleváis la antorcha de la transformación. Cada alma lleva signos únicos, una empatía profunda que trasciende las fronteras, un fuego creativo que arde con pasión, un amor por la naturaleza tan profundo que es casi tangible. No son meros rasgos, sino las herramientas para esculpir un futuro en el que reinen el amor, la conexión y la innovación. Pero el camino no está exento de pruebas. Las sombras de la soledad, las cicatrices de traumas pasados, el peso de enfermedades invisibles, no son tus cargas, sino tus insignias de honor, símbolos de fortaleza y resistencia. ¿Te ves reflejado en este tapiz de cambio? ¿Sientes los impulsos de una misión tan profunda que aún no se ha revelado todo su alcance? No estás solo. Formas parte de un gran diseño, una sinfonía cósmica que toca la melodía de la transformación. Acompáñanos en este viaje místico. Juntos exploraremos las maravillas de este cambio en la conciencia humana, donde cada descubrimiento es un paso hacia un mundo más bello e iluminado. En nuestro viaje para desentrañar los misterios del cambio en la conciencia humana, exploramos 18 signos profundos. Estos signos son como antiguas runas, cada una de las cuales contiene una clave para comprender nuestro papel en esta era transformadora. 1. La misión tácita. Muchos sienten un impulso profundo, una llamada a participar en una transformación significativa de la experiencia humana. Esta misión es alusiva, como un sueño a medio recordar, pero su presencia es innegable, guiándonos hacia un cambio indefinido pero monumental. 2. El horizonte se acerca. Hay una sensación palpable de que, sea cual sea esta misión, se acerca cada día que pasa. El tiempo parece condensarse, como si cada momento fuera un paso más hacia una gran revelación, un destino que se despliega rápidamente. 3. El dominio de las habilidades. Existe un impulso interior por dominar diversas habilidades y profesiones. No se trata sólo de avanzar en la carrera, sino de prepararse para una misión personal que sólo se comprende parcialmente, como si cada habilidad aprendida fuera una pieza de un rompecabezas cósmico mayor. 4. Echos empáticos. Los altos niveles de empatía son un rasgo común, en el que sientes profundamente las emociones de los demás. Es como si estuvieras sintonizado con las frecuencias emocionales de los que te rodean, sintiendo sus alegrías y penas como si fueran tuyas. 5. El corazón del sanador. Surge un deseo urgente de aliviar el sufrimiento en todas sus formas, ya sea humano, animal o vegetal. Esta vocación no es sólo un deseo, sino que se siente como un deber, una parte esencial de tu ser que anhela aportar consuelo y curación. 6. El oráculo solitario. A pesar de ser socialmente activo, prevalece un profundo sentimiento de soledad, derivado de la sensación de ser diferente. Es una existencia paradójica en la que uno es querido por muchos pero verdaderamente no es comprendido por ninguno, como un faro solitario en la inmensidad de la experiencia humana. 7. Llamas creativas. Se manifiesta un alto nivel de creatividad, a menudo a través de la pasión por la música, la poesía, la interpretación o las artes visuales. Esta creatividad no es mero talento, sino una llama ardiente, un medio de expresión y conexión con el mundo. 8. El susurrador de animales. Es evidente un profundo amor y comprensión por los animales, a veces incluso el deseo de comunicarse con ellos. Este vínculo es más que afecto, es una conexión profunda y espiritual con el reino animal. 9. El comienzo del fénix. Muchos han experimentado un comienzo tumultuoso en la vida, marcado por abusos o traumas. Estas dificultades no son meros acontecimientos, sino que son como fuegos que forjan el espíritu, preparándolo para un propósito mayor. 10. El abrazo de la naturaleza. Existe una intensa conexión con entornos naturales específicos, océanos, montañas, bosques. Estos lugares no son meras preferencias sino santuarios, donde uno se siente más vivo y conectado con la tierra. 11. El rebelde espiritual. Es común la resistencia a la religiosidad ortodoxa, pero paradójicamente va acompañada de un fuerte sentido de propósito espiritual. Es un viaje para encontrar el propio camino hacia lo divino, más allá de los límites de la fe convencional. 12. Jardinero del Edén. Suele estar presente un profundo amor por las plantas y la jardinería, sintiendo una sensación de vacío o depresión sin la presencia del verde. Esta conexión es más que un pasatiempo, es una parte vital del alma, que nutre la vida en su forma más pura. 13. El alma sensible. La sensibilidad emocional es elevada, lo que a menudo conduce a luchas con la ansiedad, las adicciones o los desórdenes alimenticios. Estos desafíos no son meros obstáculos, sino el reflejo de un alma profundamente conectada con las corrientes emocionales del mundo. 14. Resonancia cultural. Se experimenta una fuerte afinidad hacia determinadas culturas, lenguas o regiones geográficas. Esta conexión trasciende el interés, es como si el alma de uno estuviera entrelazada con estos lugares y culturas a través de lazos invisibles y ancestrales. 15. El espejo de la mente. Las discapacidades, sobre todo las que afectan al cerebro, son comunes en uno mismo o en sus seres queridos. Existe una fascinación y empatía hacia quienes padecen discapacidades intelectuales o enfermedades mentales, viendo en ellos una perspectiva única del mundo. 16. El solitario social. A pesar de una personalidad aparentemente extrovertida, existe una profunda necesidad de soledad. Las interacciones sociales, aunque enriquecedoras, pueden ser agotadoras, lo que hace necesarios periodos de aislamiento para recargarse y recuperar la fuerza interior. 17. La enfermedad enigmática. Son frecuentes las dolencias físicas persistentes o recurrentes, con síntomas que fluctúan inexplicablemente. Estas enfermedades no son meras afecciones físicas, sino que se consideran símbolos del profundo y a menudo doloroso proceso de transformación que se está produciendo en el interior. 18. Los sueños del sanador. Los sueños diurnos o nocturnos frecuentes sobre la curación de personas, criaturas o lugares heridos son un signo. Estas visiones no son meras fantasías, sino que se perciben como vislumbres de un futuro potencial, o tal vez como una llamada a reparar lo que está roto en el mundo. A medida que nuestro viaje a través de los 18 signos místicos que anuncian nuestro papel en la transformación de la conciencia humana llega a su fin, tomémonos un momento para reflexionar sobre el profundo viaje que hemos emprendido juntos. En el vasto tapiz de la existencia, cada signo que hemos explorado es como una estrella guía que ilumina nuestro camino hacia un propósito más elevado. Estos signos no son meras coincidencias, sino susurros del universo que nos llaman a despertar y abrazar nuestro destino. Recuerda que no estás solo en este viaje. En todo el mundo, hay muchos como tú, cada uno llevando estas señales dentro de su alma, cada uno contribuyendo al gran diseño de este cambio cósmico. Juntos, formamos parte de un todo mayor, una conciencia colectiva que evolucione y se expande a cada momento. Al concluir, lleva estas revelaciones en tu corazón. Que sean tu brújula en tiempos de duda, tu faro en momentos de oscuridad. Asume tu papel en esta era transformadora con valentía, amor y un profundo sentido de propósito. Gracias por unirse a nosotros. Que tu viaje esté lleno de iluminación, conexión y la alegría del descubrimiento. Hasta que nos volvamos a encontrar, sigue mirando hacia las estrellas, porque ellas guardan los secretos de nuestro destino y la clave para liberar el verdadero potencial de nuestra conciencia humana compartida.